¡Bienvenidos a Janss! Al canal, hacía muchísimo que no jugaba a Dragon Ball FighterZ con todos ustedes. La verdad es que muchos me lo habéis pedido, pues ya estamos aquí con Dragon Ball FighterZ. Se lanzó el Android número 21 y lo tenemos que probar aquí en el canal. Finalmente, después del vídeo, voy a dar una opinión de lo que me parece el Android 21 y el lanzamiento tan polémico de este personaje. Bienvenidos al canal, antes que nada, bienvenidos a Dragon Ball FighterZ y bienvenidos, una vez más, a la review del Android 21. Bien, chicos, ya estamos aquí una vez más. He de deciros que no tengo mucha experiencia con Dragon Ball FighterZ y no puedo ofreceros un contenido, digásemos, realmente increíble en cuanto a Dragon Ball FighterZ se refiere, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Básicamente porque yo no soy un pro del Dragon Ball FighterZ, pero sí que os puedo enseñar el nuevo personaje que está aquí y que vamos a probarlo pues un poquito, ¿no? Vamos a probar un poquito el Android, vamos a verlo, luego vamos a ver, pues bueno, pues lo que tiene en cuanto a habilidades, en cuanto a golpes y finalmente voy a dar una review, voy a dar una, bueno, más que una review, una opinión de lo que me parece el Android 21, ¿no? Tenemos aquí el Android 21, lo tenemos en el medio, vamos a utilizarlo, ¿vale? Tenemos como habilidades de ayuda A, B y C, tenemos el cortador suculento, la esfera barrera y el golpe fotónico. Nosotros vamos a ir con el primero, tenemos diferentes skins del Android que están bastante bien, yo sinceramente voy a ir con el principal, el color 1, y ya habían sacado un Android 21, ¿vale? Que tiene diferentes habilidades de ayuda, pero este Android era una versión transformada, ¿vale? Del FighterZ, creo recordar que el Android 21 salió específicamente para el Dragon Ball FighterZ, de hecho, y se ha ido expandiendo a diferentes videojuegos de Dragon Ball, inclusive creo que en el Xenoverse 2 también, ahora mismo no recuerdo, son las secuelas, gente, son las secuelas del COVID, lo siento. Bien, vamos a jugar aquí, es un buen juego el FighterZ, es una lástima que yo no lo juegue tanto, porque este juego a mí no se me da nada, pero que nada bien. Bien, vamos a bajar abajo la cámara para poder enseñaros un poquito pues el combate y cómo funciona este Android, voy a pelear con bastantes cositas, primero vamos a ver la introducción, ¿vale? Supongo que tendrá escena final, pero no sé con quién, ¿vale? Tenemos este Android aquí también, que se va a transformar ahora mismo, es una especie de Super Saiyan, ¿no? Por así decirlo. Bueno, está bastante bien. Vale. No me acuerdo realmente cómo se juega este juego. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Vamos a intentar hacer un combate... Mira, me ha dado ahí. Vamos a intentar hacer un combate digno, ¿no? Ay, hambre, me ha pegado. Ahora me ha vuelto a dar. Me ha vuelto a dar. La compañera me va a reventar, ¿eh? Tenemos habilidades... Me gustaría hacer... Me lo estoy jugando mucho, ¿eh? Me gustaría verle... La he derrotado, pero me gustaría verle hecho un finisher. Le hemos hecho un final destructivo, pero me gustaría hacerle un finisher. A ver, el... El Android, la verdad, es que... Quita bastante. He de decirlo. Está bastante bien. Es versátil. A mí me gusta el Android, pero... No obstante, vamos a irnos a la sala de... De prueba, ¿vale? Para que veáis qué habilidades tiene. Qué se puede conseguir. Porque ahora lo que habéis visto es muy rápido. No podéis... No podéis apreciar, digásemos, el estilo de combate de este Android. Recuerdo que lo tengo en Switch este juego. Estoy jugando en PS5 y que yo no soy profesional de este juego. Ni principiante ni nada. Soy verdaderamente manco en FighterZ. Pero como creador de contenido de Dragon Ball, os tengo que enseñar todo esto, ¿no? Desafío Combo. Ir a entrenamiento. CP1, ¿vale? Nos vamos a seleccionar al Android 21. Y vamos a enseñarles los diferentes combos, los diferentes ataques que podemos tener. Hay combos largos. Yo no los utilizo porque... La verdad es que, pues bueno, pues... Mierda. Goku y Vegetta. Vale. Perfecto. Esto mismo. Esto mismo. Vale. Y os voy a enseñar los golpes, las habilidades, ¿vale? Yo creo que en el modo entrenamiento habían otras cosas. Pero bueno, si esto es así, yo creo que en el modo entrenamiento habían otras cosas. Pero bueno, no pasa nada. Android 21 Bata. Vegetta. Y pequeño Buf. Bueno, pues estamos bien. Estamos activos. Estamos activos, gente. Estamos activos. Vale. Tenemos habilidad 7. Vamos a ir con el finisher, ¿vale? El finisher es este. Es realmente espectacular. Es realmente espectacular. Luego tenemos estabilidad. Luego, si nos acercamos más para pegar, tenemos esta con el triángulo. Perfecto. Vale. 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 El combo de cuadrado. El combo de cuadrado es para hacer esto. Vale. Y luego el combo del triángulo para los más, los más, digásemos, los más nomatos, ¿no? Es esto que tenéis aquí. ¿Esto lo podéis combinar? Pues sí. Podéis hacer cositas así, combinarlo. Yo no soy muy buen combinador de estas cosas, pero... Vale. Vale. Me he puesto aquí a Goku sin querer. Tendría que coger más práctica, ¿eh? Con este juego. ¿Veis que a Goku? Perfecto. Como apoyo, va muy bien. A mí lo que me ha gustado muchísimo es el finisher. El finisher me ha gustado bastante. Esto es para esquivar. El aura para ahorrar energía. La verdad es que es bastante completo. Los gráficos del Fighter Z me parecen realmente espectaculares. Me parece algo bárbaro. Volvemos a hacer la habilidad principal y luego volvemos a hacer el finisher, que me parece realmente de película. Me parece realmente espectacular. Es una mezcla de todos los combos que tiene este androide número 21, ¿no? Que, pues bueno, promete ser apasionante. Cuánto menos, cuánto menos, gente. Esto es una verdadera gozada verlo aquí. Y, pues bueno, pues esto es lo que tendrías como el androide 21 en Dragon Ball Fighter Z, combos para volar, hay gente que jugará con el PAD, hay gente que no, yo no sé ni cómo juego. Porque la verdad es que no juego mucho al Fighter. Jugaré contra mi novia en un futuro, pero yo no juego mucho al Fighter. Yo suelo jugar a otros juegos de acción-aventura, juegos de Dragon Ball también. Y ahora voy a dar mi opinión, porque ha habido mucha polémica, se ha generado mucha polémica con esta salida del androide número 21, ya que el 21, la transformación del androide 21, ya estaba en Dragon Ball Fighter Z. Mucha gente se ha quejado de que han hecho un refrito, una copia de un personaje que ya ha habido y no se han esforzado nada. Mi opinión. Bueno, Bandai es libre de lanzar el personaje que quiera y nosotros de comprarlo o no. Pero sí que es verdad que se esperaba un pase de temporada número 4, que habría estado realmente espectacular. Este año conoceremos más noticias de Dragon Ball Fighter Z, pero hoy tenía que enseñar el androide número 21, para que lo pudieseis ver, para que pudieseis descubrirlo. Sigue habiendo gente jugando en PlayStation en Dragon Ball Fighter Z y nosotros, pues algún día en directo durante el año, haremos algo de Dragon Ball Fighter Z, subir algún par de vídeos, jugando con mi novia en Fighter Z, ya que los dos somos igual de malos y podemos disfrutar un poquito. Y nada, este es el vídeo. Antes de terminar, me gustaría deciros que tenéis mi canal secundario, donde estamos jugando y subiendo un montón de videojuegos del mundo de los videojuegos, y donde voy a hablar del Ending Ring, un juegazo que acaba de salir y que promete ser espectacular. Y también mi canal de Twitch, porque en el Ending Ring vamos a jugar con mi novia también en cooperativo, en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción y podéis seguirme. Y atentos al directo de esta noche, porque no es de Dragon Ball, pero os va a resultar muy familiar, ya que ha triunfado muchísimo en el canal este videojuego. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!